Amigos, hoy nada me sale bien. De verdad, yo creí que mi cámara estaba grabando y resulta que no, y me di cuenta hasta que había terminado de grabar el video. So, ¡hagamos esto otra vez! ¡Woo! Espero salga más bonito. Hola a todos, mi nombre es Rosie. ¿Cómo están? Espero muy bien. Bien, el día de hoy les traigo la reseña, libre de spoilers, obviamente, de My Secret Rockstar Boyfriend, escrito por Eleanor Wood y publicado en 2015 por la editorial Macmillan. Aún no ha salido a la venta su traducción al español, así que la versión que yo tengo es la original, la cual contiene un vocabulario muy básico en inglés, así que si estás en proceso de aprendizaje, esto te ayudaría a reforzar mucho lo que ya sabes. Aquí no hay tecnicismos, ni palabras excéntricas, ni nada de esas cosas. Como pueden ver, es un libro chiquito, cortito, te lo echas súper rápido, sobre todo porque la trama te tiene picado. Quieres saber qué rayos va a pasar, las decisiones que se van a tomar, qué se va a decir, etc. Ahora sí, lo importante, ¿de qué trata? Aquí se nos cuenta la historia de una chica británica de 18 años llamada Tuesday, mejor conocida dentro de su círculo social íntimo como Choo. Sí, Choo, así, en inglés, masticar, Choo. Es raro, lo sé. Ella es lo que pudiésemos llamar una adolescente normal. Va a la preparatoria y está tratando de hacer su mejor esfuerzo para entrar a la universidad, discute de vez en cuando con su madre, tiene pósters de bandas en su habitación, sale con sus amigas al centro comercial y tiene un lindo novio que toca en una banda que la neta nadie conoce. Ah, pero hay algo especial en ella. Choo tiene un blog fangirl donde postea sobre las cosas que le pasan en su vida, lo que le gusta y hasta lo que no. Sin embargo, el tema central del blog casi siempre son recomendaciones musicales y sus ídolos dentro de la industria. En este blog, nadie la sigue realmente. Solo recibe comentarios esporádicos de su mamá, su novio y sus amigas. Y ya, no es nada popular. Es una chica más escribiendo acerca de artistas y álbums. Pero, todo cambia el día en que aparece un comentario de un usuario que dice ser Jackson Griffith. ¿Y quién es este hombre? se preguntarán ustedes. Bueno, nada más ni nada menos que el amor de la vida de Choo. Bueno, no tanto así. Jackson es su crush, amor platónico e ídolo musical. Integrante de una banda que cayó en diversas adicciones y termina en una rehabilitación muy intensa. Ya saben, lo usual en el mundo de la farándula. Pero Choo seguía creyendo en él y su talento, porque veía lo bueno dentro de su alma más allá de lo que los paparazzis contaban. A partir de ahí se desarrolla la historia para descubrir si esos comentarios realmente vienen de Jackson. Incluso comienzan a hablar en privado y este sujeto le propone tener un encuentro en persona. No les voy a contar más porque les arruinaría todo y les dije que no les iba a dar spoilers. Pero, si son fans especialmente, me encantaría que lo leyeran y me dieran su opinión, porque aquí les va la mía. No es un libro súper acá, genial, se va a volver un clásico. Tiene cosas predecibles y yo creo que le daría como 3.5 estrellas, más o menos. Pero creo que lo más bonito es que está genuinamente escrito. La autora, Eleanor, realmente se puso en los zapatos de Choo y sacó su fangirl interna. Yo por lo menos conecté de una manera muy intensa con nuestro personaje principal y de verdad que me veía en los escenarios que ella estaba. El drama, las locuras y los sacrificios que está dispuesta a hacer por las personas que ama. Choo nos deja como moraleja que por más que quieras no puedes cambiar a las personas y que las cosas no siempre resultan como quieres, a pesar de que tengas todo fríamente calculado. Creo que algo de lo que más valoro de este libro es que a pesar de que parece que va a tener esta realidad torcida de fanfiction, no es así. Sí, eso de los comentarios raros en el blog no siempre pasan en la vida y son como una oportunidad de un en un millón. Pero en cuestión de las acciones de Choo, yo creo que la autora mantuvo su posición firme desde un principio. ¿A qué me refiero con esto? En la historia se nos demuestra que las decisiones que tomamos neta sí van a tener consecuencias y que si hacemos todo el aventón, lo más probable es que termine todo mal. Por eso My Secret Rockstar Boyfriend se distancia del formato de las fanfics. Porque aquí el personaje si decide irse sin permiso de su casa y mentirle a sus padres, no se va a salir con la suya. Realmente iba a afectar algo en su vida. Nos enseña que debemos ver por nuestra seguridad primero. Eso es algo que me gustó mucho y que a Choo desgraciadamente le toca afrontar como elección de vida. Pero, siempre hay un pero dentro de las cosas. Si hay algo que pudiera cambiar, eso sería el final de la historia. Todo, absolutamente todo iba bien hasta las últimas tres o cinco páginas. En mi mente yo dije, esto se lo sacaron de la manga, ¿por qué? ¿Por qué Eleanor Wood? ¿Por qué me hiciste esto? Pero bueno, si elimino esa parte, todo sigue bien dentro de mi mente. Eso fue todo por las reseñas, espero animarlos a leer esta bonita obra de Eleanor Wood. Si lo hacen o incluso ya la leyeron, me gustaría saber qué piensan. ¿Qué les agradó? ¿Qué no? ¿Qué modificarían? ¿Se identificaron con Choo tanto como yo? Pero bueno, pasemos a los saludos especiales. Saludos especiales a Jen Blanks, a Fanny, a Mariana Maldonado y a Jime Horan Payne aquí en YouTube. Les mandan un beso, de aquí a Karakurato este mundo mundial y nos vemos la próxima semana. Bye.